Sigo bien. Ah, pero esa es tu cámara. No es mi cámara. Es mi cámara. Pero yo también quería filmar. Es que quieres robarme mi toma. Primer plan de María para la thumbnail. El sueño de la piba. Bueno loco, miren con quién nos encontramos. Estamos acá en Miami y nos vino a visitar María. Que ya seguro muchos vieron los videos. Y bueno, hoy decidimos tomar la aventura de salir a buscar shops, talleres acá en Miami. Y hoy estamos acá en Exclusive Motoring. Que nos van a estar dando como un tour privado del taller que tiene acá que está reservado. Ya nos presentamos, ya estuvimos viendo un poco. Hay que ser muy cararrota para hacer estas cosas. Totalmente. Acá la tenemos al especialista. Yo voy a todo el lado, me mando así y digo, che me gustaría ver este auto. Onda, un huracán estacionado. Ahí está. Lo acabamos de poner en marcha. No sé dónde ponerme para no estorbarlo. Un huracán modificado porque no es original. Es real. No sé. No sé. No sé qué es esto. No sé qué es una locura. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Es una locura. me acomode el lamborghini para unas buenas tomas dale como no no me quiero molestar boluda eres un alto taller mirá mirá tiene neumatica no no tiene neumatica trabajando es neumatica o es magnetic dry porque tambien tienen thank you david si por supuesto esta es la batería ok lo que ha hecho lo que ha hecho lo que hemos hecho la novatec coilover kit hemos hecho un puente de mellos ahora estamos esperando un puente de carbono aero kit es un poco si no si no si no si no es un poco no es un poco y lo que es esto? es un pollo ah, esto es un pollo oh, cool, cool, cool no, no, no y ustedes esto es hermoso que guacha esto es una cara rota hola gracias esta tu carro? es parece que es para el track ready es cagado es en bicicletas? no, es que era es que era? esta es static? si ustedes son muy suerte las ruedas aquí son muy buenas quiero decir y te tomas el track cada vez en un momento no se ve en mi diario es un... muy cool diario si me cuentes tranqui gt3rs gt3rs gt3rs? si papita ya se lo que es lo hice ahí atrás gigante y por último este auto tan disimulado creo que te paso Lau en llamativo un gt3rs este viene aspirado gira como hasta 9000 vueltas algo así no? una guarangada jesus mira lo que es esto que lindo que es que lindo que es nosotros dejamos el lambo ahí solo mira lo que es esto boludo jesus y ahora vamos a ver el auto de david que es aca del del sector de marketing que nos esta enseñando un poco de todo tiene un m2 tiene un m2 jesus 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 garante pega ah nooo suena fortísimo jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij nice status bucket seats butacas status como el golcito suena tranquilo bonito bien este es el carro felicitaciones yo estaba en el carro no, yo estaba en el carro yo estaba en el género ah, bien lo hiciste creo que si me lo puedo llevar a casa uno si me... es bastante cómodo después de una hora es bastante cómodo si, me gusta la sensación después de un día, no tengo idea puedes escuchar un poco lo puedo escuchar? claro puedes escuchar el disco si si ¿cuántos hp tienes? 420 420 caballos para no tener que traducirlo si, si te voy a tener que traducir un toque te calmas gracias por esto y felicitaciones tu carro es hermoso gracias bueno y ahora nos vas a hacer un tour del taller de modificaciones porque al lado tienen otro taller que vamos a estar viendo ahora en un ratito pero acá es donde hacen todas las modificaciones por ejemplo del Lamborghini donde le instalan absolutamente todas estas piezas de lujo este es el 420 ah, es el 420 ah, es el 420 mirá 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 Mustang Ferrari que tiene que le pediste? pediste que está para mí para nosotros vos sabés quién somos no oh ok un click es en Colombia este era el tenía el récord del auto más rápido del mundo este es el... el más rápido del mundo más rápido del mundo desde hace un tiempo es el SLC es el SLC es el SLC es el SLC la sesión es elprotec el V8 es el SLC con un sistema más deries con un montón de cosas para el motor un poco de starter un buen trabajo esto es un V8 ¿no? este es el prototipe este es el supercharged V8 así el J4 El Zubi STI hace alrededor de 1400 cp, este hace alrededor de 1000 cp Este es uno de los primeros cazos que construyeron Vemos que hayan 2 o 3, no me acuerdo cuál Donde les entran autos de todo tipo Principalmente bastante de lujo, al menos para nosotros Que tenemos, un M4, dado de baja total Total o no total, para fijarlo, para mantenerlo Entonces, tengo el GTR El GTR es fijable, es bueno Entonces, M4, GTR 35, tranqui, tipo re tranqui Dado de baja, quiere decir que si van a una subasta pueden conseguir Te podes comprar un M4 para armarte lo que quieras Después te compras un 325 y le pones todo esto Entonces, estos son los autos del dueño La Ferrari, el Rolls, este lo están reparando Se ve que tuvo algún toquecito de atrás Y están repintando acá los paneles del R8 Entonces se dedican a todo lo que es reparación de autos de lujo Ya es, como para nosotros Me hacen descuento si lo tienen así Super nice Mirá, mirá, HREs Tiene llantas HRE Son buenas llantas Llantas que valen tipo... O sea, nosotros podemos... Con que esto... wow No, no, es realmente wow O sea, no se puede explicar la sensación de... No, no, no Esto Laura, nunca lo vamos a ver en Argentina Que lo sepas Sabelo así de una No existe ni va a existir Así que nada Tengamos que apreciarlo Y por suerte nos queda el video Para recordarlo ¿Quieres escuchar alguna de estas cosas? ¿Quieres escuchar la Ferrari? Claro Sí Por supuesto ¿Qué es la pregunta? ¿Por qué nos tomas? Somos sargentos O sea, aprovechamos las oportunidades Yo sé que soy muy repetitiva en mis videos Pero es una locura Es una locura Es una locura Y la copada que es la gente Todo el mundo es así A cualquier lado que vas te dicen Che, ¿quieres probar mi auto? Vos a todos Vos viste que... Acelero un lambo, ¿no? Y vos... Te me toca a mí Sorry, sorry Sí, ahora le toca a la bonita Me toca a mí Una desgraciada La María se muere A todos me los compro Vos viste la que le tiré yo Puede ser que todos tengan escape Tipo... Están todos modificados Todos tienen... Todos tienen exhaust COC Coilovers Stonepipe Just the one truth to the town No, Open the Centre Council Its a little small remote Open it Exactly West off West West Ok, Im program A la Wc ¡Átima! ¡Viva la peli a Gina! ¡Al corte, boludo! ¡Eso está con la barra cerrada! ¡Es una gran diferencia! ¡Una gran diferencia! Un tallercito así no me vendría nada mal, ¿eh? Sí, nos están diciendo que había solo 6 de estos en el mundo por el color, el código de color de este auto Que puede que no te guste o no, pero solo hay 6, entonces eso elevaba muchísimo el valor de este vehículo Y ahora hay solo 5 ¿Listo? ¿Cuánto total? Porque cuando se dobla todo lo que es la estructura de los chasis adelante, a los Porsche los tiene que dar de baja también Ya está, listo, acá te lo dan de baja así nomás, no importa que sea un palito de frente En Argentina te lo engancho a un árbol, crack, y te lo vuelvo a la calle al toque Mirá Todas las partes, me quiero matar Porsche El interior, el interior está nuevo, o sea, solo tiene ese palito delante Tiene un palo bastante interesante Pero... ¡Qué lástima, me quiero matar! ¡Ay, yo quiero esto! Igual no, no, las llantas no me van Las llantas no me van, pero... ¿Qué es así? ¿Cómo se llama este modelo? Es... TONG 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 PASC TONG 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 Pequeño motor, nuevito, en un auto viejito, me encanta. Mirá lo que es la pintura esta. Hasta la tapa está pintada de un perro. Ah, no, está tremendo. No, no, no. Qué guachas. Mirá lo que son estas ruedas. O sea, ninguna baja de 18, creo que de 19, 20 pulgadas todas. Mamá. ¿Cuál me dicen ustedes que le va mejor al serrucho? Estas son de igual de camionetas. Mirá lo que es esto. Gold Rose. Del tamaño de mi antebrazo. Jesus. Llego. ¿Qué las cosas hacen bien? Martín Gallego Waters. Mirá, mirá. Creo que esta es la sección ganadora. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Oh, ¿pueden hacer caras aquí? A ver, creo que llegamos. ¿Es esto Bossen? ¿Vos decís que llegamos? Mirá la fábrica, todas las llantas en crudo, man. Re piola. Acá, claro. Mandate hasta el final. Sí. Mirá el GLI. Mirá que... Como si fuera poco el día de hoy. Sí, estábamos hablando ahí de las llantas, que saben que a mí me gustan mucho. Me dijeron tipo, ah, sí, ¿te gustan las Bossen? Bueno, fíjate que acá atrás está la fábrica. ¿Por qué no? Sí, andá en mi nombre y decí que te den una vuelta. Así que estamos acá y nos vamos a dar una vueltita por la fábrica de llantas Bossen. Y de vuelta lo mismo. Tocamos la puerta y dijimos, che, somos youtubers. Como que... Y la gente es muy amable. No, robo una onda. Sí, muy buena onda. No, estamos sin palabras. Estamos medio en estado de shock, emocionados. Una mezcla de emociones. Así que bueno, vamos a ver qué nos muestran el día de hoy. Vamos a manejarla. Traigan puertas. Por el otro lado, ok. Después llegamos a... Tenemos todo el stock de los redes que se han producido en cantidad. Se viene siendo lo más un poco. Ah, mirá todo lo del... Sí, directamente tipo al... Y esto todo se mecaniza después en base a lo que diseñan arriba. Completamente. Mira cómo es esto. Un cacho de aluminio. Te vas a dar cuenta que hay una pieza que son estos bloques que estás viendo. Y si te fijas por el lado allá, vas a ver unos discos. Ah, esos son para las 3 pies. Exactamente. Los discos, ¿es lo cacho de discos? Eso ya ves cómo comienza todo. Es como se ve todo. Excelente. Bloque de aluminio. Estas son 24 pulgadas por 10 de ancho. Exacto. Excelente. Qué loco, qué loco me parece esto. Todo enorme, usan todo. Es una llanta virgen. Sí, exactamente. Ahí es cuando te vas a impresionar más. Es mecanizado con... Es el español, pero es... ¿Sabes lo que más tiene el motor frío? Sí, coolant. Coolant, es refrigerante. Eso exactamente es lo que es. Ahí tiene la... Lo que no tiene, lo que está usando para cortar. ¿Me puedo acercar acá? Claro, claro. No se pase. Es para la tierra y baja. La partida a mí. La tierra es fe. Para que te la corta y no dañe lo que es la rosa. Espera, te la puso acá para que la veas. Mejor imposible. Esperala. Estas son las que tenían allá que te dije que me encantaron. Que tienen las fundidas estas. No, no. A mí sí me gustan. Son llamativas como yo. Esos son los centros. Como que todos donde... Ahí están los paros. Todos mecanizados, CNC. Ahí ya tenés los bloques. Ah, mira. Ahí le sacan la rebarba. Me quiero llevar todo. Gracias. Gracias. No, 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 no. Ahora, en estas cuatro máquinas, son las máquinas responsables que te exportan el material. Te da lo que es el cóncavo del ring. Ok. Y te quita el exceso de material por dentro. Ok. O sea, le sacan la mayor cantidad de material. Lo bruto. Porque estos bloques pesan más o menos como 140 libras. Cada uno. Cuando esta máquina, cuando lo terminan con esta máquina, están en 23 libras. Ok. 30, dependiendo del carro. Te cortan todo el material. ¿No utilizan el exceso de eso? Lo reciclan. Todo se reciclan. Sí, acá reciclan todo. Entonces, después que terminan aquí, van para estas máquinas C en C que son las que cortan el diseño. Ah, eso. Así. Entonces, si quieres. Entonces, está cortando un C si quieres. Acércate para que veas. Esta es otra máquina de tres piezas. Y aquí está otra. Aquí sí vas a ver todo. Esta ya es una de tres piezas. Sí. Está cortando el centro. Claro. Tiene que remover muchísimo material. Arrancan así. Este es el crudo. Bueno, recuerda. El crudo lo viste afuera. Pero eso también pasa por ese proceso. Que le sacan el grueso y esto es más el fino. Y esto. Tienes todas las rayas de la máquina cuando están cortando el resto. Ellos tienen que ir, retojar todo. ¿A mano? No, a mano. Porque tú pintas sobre esto y la pintura no va a agarrar ahí. Eso te va a mantener una marca de metal. Eso hay que arrodar. O sea, si es más un poquito redondo, la pintura quede. Es terrible. El proceso de cepillado de la llanta. Entran así, entran así, entran así, ¿no? Y así terminan. Aquí está frío. ¿Ve cómo tiene? ¿Qué locura que termina así con esas piedras? No, mirá lo que... No es tan limpio eso. Esto es lo bueno. Te lo podés tocar ahorita en este momento. Acá tenemos el área de pintura. Acá tenemos unas chantas recién pintadas con laca un poco ahumada, le dicen. O sea, que le da una pequeña tonalidad de oscuro, pero nada. Y los grandes hornos. Muchísimas gracias por todo. Fue un placer. Mil gracias. Sí, fue un placer. Nos vemos. Gracias. Chao. ¿Puedes filmar? Estoy filmando, estoy filmando. Ya se me muere la batería, así que acá terminamos hoy. Chicos, no, 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 no. Esto es una locura. Qué real. Esto es una locura. Ni siquiera nos pidieron nada. Encontramos, che, cómo te va, todo bien. Pasen, vimos todo. Yo me quiero morir. Y de repente éramos amigos. En un momento casi me agarro un... No, no, el tiempo que dedican a contarte, a explicarte cada cosa, cada proceso. Re buena onda. Re buena onda. Y aparte era un backlog. Qué locura. ¿Dónde está el GLI? Allá está. Acá. Al lado nuestro, mirá. Casi. Ahí está, el GLI de Alex. El R32 de María. Y el R32. O sea... Joluda, esto es de otro mundo. No, no, perdón. No tiene nombre. Pero bueno. Es una locura. Es una locura. La ingeniería que hay puesta. O sea, cuando... Igual, 2800 dólares cada llanta. Y es que... ¿Viste lo que es? Bueno, el laburo que hay detrás de... Son así. Son caras, pero es lo que valen. Si no, te podés comprar unas CAS, Flowform. Casi que le digo que Martín tiene puesta en réplica. Réplica. Yo tengo una voz en réplica en el gol. Si van a meterlo en tu Instagram, van a ver tu foto en la réplica. No, 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 no. Pero bueno, no se lo dijimos. Ya me estoy porque han sido batería y no sé si vamos a hacer más el día de hoy. Nos quedaron todos ayer más, el de los JDM. Bueno, te lo dejo a vos. Te lo dejo a vos. Así que después van y ven el video de María. Y bueno, acá los dejamos. Los vemos. Vamos a seguir haciendo contenido así porque está bárbaro. La gente re piola. Los autos mejor todavía. Hoy a la noche tenemos un muy buen evento. Sí, y mañana en la mañana otro muy buen evento. Y así va a seguir todo el tiempo. Así que bueno, Loco. Muchas gracias por el video. Y nos vemos en el próximo.